Mira, ya quedaron todos los camiones. Vámonos para la casa ya. Gracias a Dios que... Ya terminamos un día más de trabajo aquí en el campo de las fresas, aquí en Santa María, California. Ánimo pues, amigo. Chulada de gorra que trae el viejo. El perro viejo. Ama el campo el viejo. No ves, no ves que no tiene nada y estás grabando cabrón. Ahora está un poror, ahora no tiene nada. Oh, qué lato. Mero chingón de la cuadra pues. ¡Ea! ¿Eh? Me falta un bote güey. Neta pues viejo. Neta viejo. ¿Cuánta caja llevas viejo? No, pero ahora sí no. Ahora sí valió madre. Chingón, no salió nada ahora sí. Pues salió para las caguamas, ¿no? No, eso sí, pero para las chicas no salió. ¿Para las cariñosas? No, para las cariñosas no. Más que eso para las caguamas. Está bien, está bien. Perro, ¿no trae un bascate viejo? Extra. Sí. Extra. Vacía. Tengo. No, llena. Bien guapo. Bien guapo el cabrón. Mira, ya quedaron todos los camiones. Vámonos para la casa ya. Gracias a Dios que ya terminamos un día más de trabajo aquí en el campo de las fresas, aquí en Santa María, California. En este video quiero agradecer a todas las personas que me siguen en la página de Carlos Vázquez. Muchas gracias por seguirme en la página. E igual a toda la gente que me sigue en YouTube. Gracias a cada uno de ustedes que por ustedes hemos llegado. Un gran cantidad, número de seguidores. Y no me canso de decirles las gracias. Igual en la página de Facebook. Gracias. Igual en TikTok ya somos como más de 10 mil. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Y quiero mandarles saludos a toda la gente de Colombia, de Bolivia, Guatemala, a la gente de México. También la gente de aquí de Estados Unidos. Que también me han apoyado bastante. La gente es igual a toda la raza de Oaxaca, de Guerrero, de diferentes estados de México. Que han comentado mucho y me han ayudado bastante a hacer crecer la página. La gente de Coahuila, la gente de Coahuila, varios diferentes estados de México. Me han apoyado bastante y creo que se los merecen que yo mande saludos. No puedo mencionar por nombres porque son muchas personas, así es que saluditos. Te saludo a tu amigo Carlos Vázquez. El igual te invito a que vayan a seguir en la página de Facebook. Que tengo otro que se llama Muchachos de Campo. Que pues también estamos creciendo muy bien gracias a ustedes. Y pues yo creo que les gusta el trabajo que hago. Trabajo en el campo, aquí en La Fresa, aquí en Santa María, California. También les mando saludos a todos mis paisanos de San Pablo, Tijaltepet. Que viven en Tuff, California. Así es que saludos a todos. Trabajadores del campo también. La raza de la Florida. De Oregon y todo. Así es que saludos a todos. Ahí viene la campiona bien cansada. La famosa Xochitl. ¿Lo conocen la famosa Xochitl? Ahí también viene uno de los campiones. El famoso Armando Silva. Es uno de los campiones también en esta cuadrilla. Y esto es... Así es como se ven las plantas de fresas. Aquí en Santa María, California. Mira, miren, chequen nomás. Está grandísimo el bloque. Este va a ser para pases de mañana. Segundo corte. No tiene mucho, pero... No podemos quejarnos. No está muy grande la mata. Miren, tiene mucha fresa verde. Algo muy bien. Las flores... Se puede decir que no tiene mucha, pero... Tiene muchas fresas verdes. Así que si mira, así se ve todo para allá. Aquí en Santa María está lleno de tráficos. Esto es lo que pasa aquí en Santa María. El trabajo está cerca, pero... Hay mucho tráfico. Es muy difícil de... De llegar rápido a la casa porque... En esta área siempre se pone mucho tráfico en esta área. No sé nada más qué cantidad de carros está pasando. Este carro está aquí otra. Checa. Carro tras carro. Carro tras carro. Por aquí se está haciendo un tráfico. No. Está lleno de carro. ¿Puedes pasar? No, no, no. Dale, 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 dale. Aquí ya vamos entrando. Vamos a ir llegando. Aquí en Santa María. Como les dije en el video. El trabajo... Está muy cerca. Nomás lo que tiene aquí es que... Hay mucho tráfico. En el tráfico te puedes tardar... Más en la mañana. Te puedes tardar hasta 40 minutos. Media hora. Por eso tienes que venir temprano. Salir temprano de tu casa para que... Al trabajo no llegues tarde. Porque aquí en esta área... Donde... Ustedes pueden ver en el video. Aquí... En esta calle de la... Blaser y la Main. Es donde se pone mucho tráfico en la mañana. Y ahorita pues ya vemos un poquito. Pero no hay mucho. En la mañana es cuando se pone mucho tráfico en esta área. Esta es la bellísima ciudad de Santa María, California. Allá está la tienda donde pasa la mayoría de la gente a comprar su comida. El famoso tienda de toro aquí en Santa María. Van pasando trailers. Muchos carros. Que... La mayoría de la gente ya está saliendo de trabajar. Por eso... Aquí ya empezó el tráfico. Carro tras carro. Miren nada más. Ahí vamos. Aquí es donde se pone el tráfico en la mañana. Ahí está la tienda de toro. Donde tú... Donde... Donde se compran las comidas. Los tacos. Pollo. No, no, no. Puedes encontrar mucho tipo de comida. Yo como en cinco minutos ya llego en casita. Como les dije, el trabajo está cerca. Y pues... Ustedes pueden ver en el video. Que aquí... No hay sol. Hay mucha... Aquí el clima es perfecto. No hace calor. Ni tanto frío. Porque estamos cerquita de la playa. Como... No sé. 15 a 20 minutos. De la playa. Estamos cerca.